Música Estamos detallando el mezclador de agua, aire tipo Venture y funcionando con agua por gravedad en un cultivo de trucha Música Al obstruir la entrada del aire, evidenciamos la cantidad de aire que está mezclando el dispositivo Cuando la tapamos, reduce la mezcla y solamente sale agua Al liberar la entrada del aire, se recupera la mezcla Música Es una manera de airar sin gastar corriente eléctrica Solamente aprovechando la presión que ejerce el agua sobre el dispositivo para realizar esta mezcla Repetimos el proceso nuevamente, tapamos la entrada de aire, pudiendo evidenciar que disminuye por completo la mezcla Y la liberamos nuevamente Para que el Venturi funcione con agua por gravedad, se requieren cumplir tres condiciones Que no es la primera, tener entrada de agua y una pulgada La segunda, la diferencia en altura de donde se toma el agua hasta donde se usa debe ser siquiera de 8 metros Y la tercera es que el caudal debe ser mayor o igual a 30 litros por minuto Ideal si es 100 litros por minuto o más Música Música Música